¿Y cómo llega Jackie y Luis Buñuel? ¿Cómo llega con Buñuel? O sea, ¿cómo se da? Alguien llevó una foto mía y él vio las fotos y dijo, ella. ¿Y cómo fueron los 35 años de matrimonio Jackie? Lo que yo le pedí a Dios fue lo que me mató. Pero yo antes me iba a casar ya con una personita muy importante. ¿Político? Paco Margesto. ¿Cómo fue el nacimiento de Chantal? Se me adelantó un mes. Fue ocho mesina. Si es siete mesina, hay menos peligro. Y no te imaginas lo que es ver a tu hija enchufada. Y nos dijeron, váyanse. No tiene caso que se queden. Si amanece, amanece. ¿Y si no? ¡Ay, Dios! Así nos dijeron. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto, que cambió mi destino de manera muy respetuosa a los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante, mi invitada esta noche. Es una de las leyendas de México. Desde pequeña decidió ser actriz, aunque para muchos padres eso habría sido un maleficio. Su mamá la dejó volar como una alondra. Siendo apenas un adolescente, emprendió el vuelo del águila hacia el cine, el teatro y también la televisión. Pero no solo fue afortunada en su carrera, en busca del paraíso encontró un amor sin maquillaje. Solo ocho días le llevó a convertirse en la dueña del corazón del hombre con quien vivió más de tres décadas de feliz matrimonio. Y entonces conoció la otra razón para ser feliz. Una dulce niña de nombre Chantal, con un corazón salvaje y ángeles blancos que la cuidan en donde quiera que va. La famosa Yesenia. Jacqueline Andere, buenas noches, bienvenida a El Minuto. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, mi Yaquitú. Bien, muy contenta de estar en tu programa. ¿Hasta que se me hizo? Hasta que se nos hizo. Jacqueline, empezamos por la Ciudad de México. ¿Naces en la Ciudad de México? Nazco en la Ciudad de México, soy chilanga. ¿En qué colonia? Mira, yo nací por la villa, donde pasan todos los peregrinos. Ahí nací. ¿Y eres devota de la guadalupana? Sí, absolutamente. Chócalas. Es una conexión que hay, sobre todo de las mujeres con la Virgen de Guadalupe, que me emociona a mí mucho. Y yo creo que tú desde niña veías esa devoción de las mexicanas, ¿no? Sí, 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 es lo que aprendí. Desde chamaquita, yo veía y todo el mundo que iba a la villa y todo ese rollo, ¿no? Ahí nací. Mi mamá tenía 15 años cuando me tuvo. ¿Cómo comprendes eso? A ver, platícame. El día de hoy no lo entiendo. Yo que tengo una hija de casi 19 años de edad, no lo puedo entender que a los 15 una niña se embarace, ¿no? Verdad, y sobre todo en aquella época que sí eran niñas, porque ahora las niñas de 15 años te dan las vueltas y medias, ¿no? No, en esa época sí, mi mamita. Yo le puse la inconsciente. Oye, ¿a qué se dedicaba tu mamá? Mi mami, bueno, pues, era tan bonita y tan bella, la verdad, pues, se dedicaba a estar casada. Ella se casó siete veces. Espérame, a ver, ¿siete veces? Mi mamita sí, y uno lo anularon, por eso lo dejo en seis. Ok. Pero fueron siete. Ajá. Sí. O sea, ¿y el primer marido que tuvo habrá sido tu papá? Sí, sí. ¿Y él se fue de la casa? No, no. Siguieron, bueno, se divorciaron. Tú comprenderás el escándalo. ¿Quién era la oveja negra de la familia? Pues, mi mamá, obviamente. Claro. Y, este, no, no, estuvieron casadas como un año y... se ayunara. O sea, era muy joven y mi papá tenía como dieciocho. Imagínate. Y, bueno, pues, así fue mi vida. Y te quedaste a vivir con tu mamá. Con mi mamá. Pero, ¿tuvo más hijos tu mamá? No. No. El por qué, no lo sé. Pero yo supongo que, pues, algo pasó ahí y ya no pudo tener hijos. No, imagínate cuántos hermanos tendría yo. Y de diferentes apellidos. Y de diferentes apellidos. ¿Yaqueline era el nombre de tu señora madre? Sí. Ella se llamaba Erlinda. Ok. Pero odiaba el nombre de Erlinda y fue y se lo cambió con notario y se puso Yaqueline. Y a ti te puso María Esperanza y Yaqueline. Pues, eso fue por culpa de mi tío, un padre, que era padrísimo mi tío. Y, Yaqueline, entonces, toda tu infancia, la que vives allá por la villa, y entre que te ibas con tus abuelitas, tus tías, tu mamá se casaba, se descasaba y demás. Y tú, ¿qué estudiabas? ¿A qué escuela fuiste? Bueno, de chamaca, de chiquilla, fui al liceo franco mexicano. Ok. Que estaba en Melchor Ocampo, que ahora es el eje vial. El circuito interior, ¿no? El circuito interior. Ahí era Melchor Ocampo. Y, bueno, imagínate, era un pasto, era otra vida, por Dios. Yo me iba caminando de mi casa, tan tranquila, solita, o con mi nana, pero si no, yo iba y me venía sola, no pasaba nada. Así estuve hasta la primaria. Ahí hice la primaria. Después ya me fui a Estados Unidos. No, primero me fui a Morelia, castigada. ¿Por qué? ¿Pasó en el cine Bucareli o no? Sí. ¿Cómo fue tu regreso a México? Sola, entiendo, ¿no? Sí, sola, pero venía acompañada en ese momento de un primo. Porque hubo un, este, ¿cómo se llama? Una fiesta, un baile, un baile. Un baile donde quien vendiera más boletos o que fuera la más bonita, pues la más bonita vendía más boletos. Y en ese momento yo era la más bonita. Porque yo tenía un grupo de amigas, que una era nicaragüense, otra de Guatemala, otra de Costa Rica. Éramos como seis. Teníamos el Club de los Pericos. Dime tú, ponerle Club de los Pericos, ¿por qué sería? Qué locuras. Y entonces, este, pues vino la fiesta y todo. Y el premio era irme cuatro días a México con todo pagado y dos boletos. Ok. Y bueno, pues ya, se hizo eso, gané yo y me fui. Pero yo antes hablé con mi mamá y le dije, mami, ya tenía yo, ya iba a cumplir 17 años, ¿no? ¿Un bebé? Pues chamaquilla. Sí, chamaquita. Una chamaquita. Y entonces le dije, mami, yo, yo quiero ser artista, ya lo sabes. Quiero ser actriz, yo quiero, pero yo quería ser como todas, como Libertad Lamarque, como Marga López, como Silvia Pinaro. Doña Chivis, a quien le mando un beso. Ay, sí, chula, preciosa. Y pensar que ahora somos amigas. Grandes amigas. Y que yo me hice amiga de todas ellas, de la gente que yo veía. Hasta cuando Doña Libertad, que no era fácil, un día en una película, me dio su lado bueno, que ella no lo hacía bueno con... ¿Y cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hiciste para que Doña Libertad Lamarque te haya su lado bueno? No, fue un simple comentario que dice, ay, me va a tocar mi lado mal. Pero, pero, decirlo casual, ¿no? Para que se fijara, no, no, no. Ay, tenemos el... Porque en esa época... Se decía... Qué tonterías, ¿verdad? Porque ahora me ponen de cabeza y me da igual, ¿no? Hicimos la escena. Y dice, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Qué linda. Qué chulada. Qué generosa. Es que le calla bien. Y aquí, te metiste a Andrés Soler de Landa. Ahí fue, a la escuela Andrés Soler de la Asociación de Landa. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Cuando me vine ya de Estados Unidos, que hablé con mi mami, este, me dice, bueno, pues yo te voy a mandar para un departamentito, este, va, 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 va. Tenía a mi mamá un amigo, se llamaba Pascual, que era actor en Paz Descanse, y porque te tenían que dar una recomendación para entrar a la... A la de Andrés Soler. Entré, pero duré un año, porque al año empecé a trabajar en una obra de teatro. ¿En cuál fue? Drácula. Ok. Cuando se estrenó el Teatro Milán. Guau. Sí. Entré por la Puerta Grande, creo yo. ¿Cómo no? Y hoy, y en el cine, vestido de novia, en el 59, ¿no? O 60. Eh... ¿Fue a tu primera película? ¿Cuál dices? ¿Vestido de novia? Vestido de novia, tienes razón. Sí, con Ramón Gay y Ana Luisa Peluso. Este... Pero era un papelito, ¿no? Pero después de esa, acabó con Buñuel. Después de esa película... Después del vestido de novia con Buñuel. ¿Y cómo llega Jackie, doña Jacqueline, bueno, Jacqueline André en aquel entonces, y Luis Buñuel? ¿Cómo llega con Buñuel? O sea, ¿cómo se da? Alguien llevó una foto mía, una foto mía, y él vio las fotos y dijo, ella. Este, pero empecé de... de extra, empecé de extra, y después don Luis de Llano Palmer, que en paz descanse, me daba un papelito en una teleteatro, se llamaban. Entonces, este... Yo creo que fue Blanca Estela Limón. ¿Una representante? Sí, pero a mí no me representaba nadie. Ok. No, no en esa época, bueno, eso es histórico. Entonces, este, él vio la foto y se fue por mi tipo. Jackie. Sí. Si no hubiera sido tan hermosa como lo eres al día de hoy, que eres una señora madura y eres guapísima, y eras de quitar alientos y de tener tránsitos vehiculares en este país, ¿hubieras sido actriz también? Sí. No, yo hubiera... Yo no tenía otra cosa en mi cabeza más que ser actriz. Punto. Y en esa época ni era la... la, 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 la... que tú dices, era bonita, era mona, era mona. Pero, ¿por qué viene la pregunta? Porque... porque tienes un estereotipo bonito, llenas la pantalla y aunado a que trabajaste en tu desarrollo profesional, pues fuiste protagonista de obras de teatro, de películas, de telenovelas... de telenovelas... Pero eso después de diez años. Diez años de talachear. Diez años de ir a tocar puertas de... de... de verdad, de verdad, de ir a... a... a meterme en la monatina de... para anunciar este... un jabón muy popular con Maxime Bursaes, por cierto. Saludos a Max, le mando un beso. Divina, la voy a ver, yo creo, hoy. Este... con Isela Vega. Ok. Ya te... ¿Cómo lo...? Yo, el destino, ¿cómo te va guiando? Tú no buscas ese destino. Bueno, sí lo busca uno, trabajar. Pero, ¿cómo te va llegando? Porque hacían telenovelas en la mañana. En la mañana se hacían telenovelas. Entonces, para principiar, estábamos de... anunciando el jabón y bueno, imagínate el detergente por donde se... Se metía, claro, y cómo picaba, ¿no? Cómo picaba, no sabes. Sí, porque no era champú de cuerpo, sino para que hiciera espumita había que meter detergente de grano, ¿no? Sí, ahí andábamos las mujercitas. Y bueno, pasó eso y de ahí yo ya pasé a hacer telenovelas de en la mañana. Había, en aquel entonces, corrígeme, dos productores estrellas de la televisión mexicana, Ernesto Alonso y Valentín Pimsten, ¿correcto? Tengo 66 años trabajando en televisión. ¡Qué gloria, Jackie! O sea, yo creo que con todo respeto muy pocas personas vivas y vigentes quedan, ¿no? Y bueno, una de las suertes que tuve, bueno, de estar... me vi... Ernesto Alonso le dijeron de mí, alguien le dijo, fíjate en esta muchacha y está trabajando ahorita con... estaba yo en un teleteatro y me mandó llamar porque iba a empezar a hacer una telenovela que se llamaba La Leona. Ok. Que en esa época fue... La locura. La locura. La locura. A decirme, eh... Señora... No, señora, que nada. Que, que... ¿Cómo señora? No, bueno, quién sabía, no me acuerdo. O Jacqueline. Jacqueline. Bueno, este, que el señor Ernesto Alonso lo quiere ver. Que si puede pasar cuando termine a ver al señor Ernesto Alonso. Bueno, ahí me empezó mi corazón a la... Claro. A la tía, así es... Y yo, ya quería acabar el... No lo conocías a don Ernesto, tú. No, no. Y fui y me vio y me dijo, voy a empezar una novela y necesito una actriz así de, de tu edad y todo, de hija de Amparo y ahí empecé ahora sí para arriba. ¿50 novelas llevas? No. ¿40? Como 60. Yo pensé que ibas a decir menos. ¿Sabes lo que son 60 novelas? Sí, sí. No, las has hecho, ¿no? Pues te digo que empecé con Blanco y Negro y telenovelas en la mañana y después otras preciosas que se hacían. Mi vida, cinco trabajos estudios rescatas. Agarra las latas o los cassettes o lo que sea, ¿cuáles son? Corazón salvaje, por supuesto La Leona. La Leona, uno. Porque te marca mucho. ¿No? Porque después de La Leona, Ernesto me dio Corazón salvaje. Corazón salvaje, que fue la primer versión en blanco y negro. Ok. Con Enrique Álvarez Félix, con Enrique Lizalde y con Juli. Guau, qué lencazo, ¿no? Sí, muy bonito el elenco. Fue un éxito fantástico, de verdad. Me encantó hacer el maleficio. Con Ernesto Alonso también. Con Ernesto. Que era el diablo, él, ¿verdad? El diablo. Porque eso marcó una cosa, bueno, marcó algo muy grande porque nunca se había tocado el diablo en la televisión. En la televisión abierta, mundial. Pero estaba también dirigida y también, bueno, muy bien escrita, por supuesto, este, pero dirigida por Araiza. Don Raúl Araiza en gloria. Don Raúl Araiza. Don Raúl Araiza. Don, qué director era, qué barba. Sino una de las glorias de este país, Raúl Araiza. Sí. El papá de él, de mi negro y de Armando, pues. Sí, 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 del negrito y de Armando. Pero la dirigió también porque cuando yo empecé a ver el libreto del maleficio, está raro esto, ¿no? Y bueno, la dirección fue lo máximo. Ernesto... Era una gran mancuerna, ¿no? Y aquí, este, don Raúl Araiza y don Ernesto Alonso. Sí, cómo no. Hicieron muchas cosas juntos de históricas. De época histórica. Otra de las que yo rescataría, este, el vuelo del águila. La vida de Porfirio Díaz y Carmelita Romero. ¿Tú quién eras ahí? Su esposa. Carmelita. Carmelita. Entonces, era un personaje muy bonito para mí, el mío. Es que qué maravilla, ¿no? O sea, hacer, interpretar a alguien que cambió el rumbo del país. Sí. Oye, aquí, no se puede en la vida regresar el tiempo. No hay manera. Pero sí se puede uno acordar de lo que hizo y las huellas que dejó. ¿Qué tuvo que ver Fari Schatz? Mira. Para 1972. Pues me consiguió. Que te presenta a un dramaturgo importante nacido en el cono sur en Buenos Aires, Argentina, de nombre José María Fernández Unzaín. Sí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Así fue? Sí. Mira, Fanny, yo le rogaba que me representara, pero no podía, no podía. Traía a José José, ¿no? No, José José, no, traía a todo México. Lola Beltrán, María Félix, Angélica María, este, César Costa, a todos los tenía. Pues yo qué. Yo no, yo no me pelaba, no me pelaba para nada. Un beso al cielo, doña Fanny Schatz. divina, linda mujer. Y nosotros íbamos a unas cenas muy bonitas que hacía Ernesto, y hacía un día sí y un día no, y le encantaba recibir ahí en las campanas en el convento del Carmen. Ahí está la casa, la pared del convento del Carmen que está en revolución. Ajá. Era la pared de la casa de las campanas. Ok. Sí. Y ahí el señor Alonso. Que ahora la tiene Televisa. Sí. El señor Alonso ahí hacía... Y Ernesto todas las noches hacía cenas y depende a quién invitaba, te decía, oye, vete a cenar a la casa porque él me agarró mucho cariño, mucho cariño. Ya como mi padre. Sí pasa una reza. Aparte un hombre que inventó esto, inventó el hacer las telenovelas, ¿no? No había. Las históricas, nada. Esas las inventó Miguel Sabido. Don Miguel Sabido. Miguel Sabido. Claro, se las ofreció, le hablaba de esto y del otro y Ernesto fascinado de hacer las telenovelas, lo que pasa es que salían muy caras, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia de esto, pero Ernesto para mí fue más que un padre porque un padre quizá en ese momento no te pueda dar lo que necesitas y yo tenía algún problema y iba y le decía Ernesto, ¿me pasa esto? Andaba yo sola en la vida, la verdad. ¿Te acosaron alguna vez, Jacqueline? ¿Te acosaron? ¿Alguien te pidió algo a cambio? No, no me pidieron a cambio, pero sí acosamiento, ¿qué te puedo decir? Y un acosamiento uno una vez bastante feo y lo voy a contar porque amerita contarlo. Yo estaba en una obra de teatro, pero mucho antes de lo que estamos hablando. Una chamaca de 17 años, 16, yo en cuanto llegué a México, Don Luis de Llano y Anselmo se apellidaba, me agarraron para una, la pelirroja, fue la primera, aparte de la que hizo Cantinflas, en el Teatro Insurgente se hizo la pelirroja y entonces a mí me agarraron por bonita porque pues yo no era cantante, no era bailarina, nada y esto era una comedia musical, los que quieran divertirse sin perder la corrención llaman tantal al museo de Sansón y me acuerdo de todo. Todas las letras las tengo en mi mente. Chulada en memoria. tengo una memoria de verdad de teatro, sí, mucha. Y entonces por cierto que Plácido Domingo ahí era el cantante Estelarro y el protagonista el mero mero de los cantantes por decirte, no sé cómo decirlo. Entonces el Plácido. No más. Muy coqueto. Sí, me supongo. Muy coqueto. Muy lindo, muy lindo la verdad. Te tiraba la onda todos los días, un día así y un día y otra función también. Te coqueteaba. No, a mí no, a todas. Ok. No, nada más a mí, no, yo, yo, a él yo sé cómo le gustaban. No, a mí no. Y entonces un día faltó la que cantaba con él que era una cantante fantástica, chaparrieta, chaparrieta, imagínate con Plácido. Con Plácido que es un hombre muy alto. Sí, pero tenía una voz espléndida, no me acuerdo a su nombre y se enfermó, faltó y a quién metieron, a Moá. A mí me metieron, pero lógicamente atrás cantaba una... era hasta ahí arriba, ¿no? Entonces, yo nomás hacía... Así, y atrás cantaba. Es decir que Jaquel Nandere es la precursora del playback en este país. Y en esa obra había un personaje que tenía un programa y... y bueno, pues sí. Te acosó. Me acosó, pero yo caí un poquito porque me gustaba y no era un hombre muy joven. que digamos, pero yo veía a la estrella que estaba ahí. No era tanto ni su físico, ni siquiera era muy guapo. Fue una estrella de la televisión. Exacto. Y entonces, este, bueno, estaba casado y la señora iba todos los días, pero andaba de camerino en camerino. Ay, muchachitas, qué lindas son, bla, bla. Bueno, esto tiene que ser cortito, en otro programa podremos hablar más de esto. Y entonces, yo me iba de gira, él no podía por su programa y nos teníamos que ir de gira. Y me dijo, oye, ya aquí, mi mujer y yo quisiéramos hacerte una cenita, pues ya, no te vamos a ver como en dos meses. y yo, bueno, pues como andaba media enamoradilla de ese personaje, pues ahí voy. Y bueno, ay, qué gusto, que quién sabe qué, quién sabe cuáles, guau, guau, guau. y viene, de pronto, estábamos, ¿no quieres una copita? Me dieron, sí, me tomé una copita, no me acuerdo qué era. Y estábamos brindando, y aquí, y acá, y acá, y este, antes de cenar, y de pronto, la mujer desaparece. ¿La esposa desaparece? Desaparece, de momento. Y entonces, este, bueno, no, no, pues ahí, me hacía aquí, aquí, me besaba, y yo, no, no, aquí está tu esposa, no, no, no. Y entonces, este, bueno, ok, este, de pronto aparece, neglige, neglige negro. ¿Qué tal? Pues yo la veo, como se puso, neglige negro, dijo yo, yo pensaba así, tiqui, 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 y yo tenía que salir, al otro día, en un tren, para Juárez, para allá íbamos. Uf. Y entonces, viene la mujer, y eso, que tú te quedas muda, no, 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 no puedes ni hablar, no puedes ni hablar. No, pues no. Y se sienta del otro lado, y me pone la mano así, y no, no, ay, bueno, ese personaje, del otro lado, y, qué linda estás, y qué no sé qué, y yo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muda, no, no podía yo hablar, de la impresión que tenía, que esa mujer, hubiera salido así. Ay, pues vamos a, como vieron, mi desconcierto, yo creo, vamos a cenar, vamos a cenar. Sí, 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 yo rápido, yo, 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 dice que a cenar. Bueno, ahí medio piqué, y empecé a hacer, ay, me siento mal, ay, ay, me siento mal, me siento mal, perdón, me tengo que levantar, y empecé a hacer ruido, de que estaba, volviendo al estómago, volviendo al estómago, para tener el pretexto, de ir. Pero qué susto me dio. ¿Quién es el fulano ese? No, no hay que mencionar, Eres una dama. No. Eres una dama. No, no. Oye, pero a ver, regresemos a cosas bonitas. Entonces, Fanny Schatz, José María Fernández, un sain dramaturgo, escritor, viviendo en México, le pide que te presente, ¿no? Sí, sí, mira, en esa época, fue en 1968, bueno, nevó en México, nevó, pero como nunca. ¿67 pudo haber sido? Bueno, no importa, es de lo mismo. Es 67, creo. Este, nevó, pero así, como estuviéramos allá, en Nueva York, no, así, la nevada, yo estaba, le digo, mamá, en ese momento, mi mami tenía un lapsus, que no tenía, el esposo estaba en Estados Unidos. Que no tenía uno de sus siete maridos. Sí, uno de sus siete maridos. Este, estaba conmigo, y este, dijo, mamá, mira, amaneció lloviendo, es, nevando, está todo nevado. Ay, qué barbaridad, nos pusimos calentadores, porque ya sabes, tenía yo tres calentadores, porque la casa era fría. Este, y, y entonces, eran como las cuatro, cuatro de la tarde, y habla Fanny. Oye, Jackie, hay un, una persona que te quiere conocer, porque va a empezar una película, este, y, pues, quiere conocerte, este, y quiere que estés, si quieres, si te interesa la película, este, a las seis y media, a las seis, en su casa. ¿Qué? Ay, Fanny, le digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a estar ahí, a las seis? Se está nevando, hace mucho frío, estoy en la cama, en pijama, no me he levantado. Ni me he maquillado, ni nada. Nada, y en esa época, se usaban tres pelucas. Era la época, gogó. Y luego, se usaban las pestañas arriba, y pestañas abajo. Por supuesto, no me he. Oye, qué complicaciones, ¿no, mi Jackie? Ay, sí, qué bárbaro. Yo, por supuesto, no me puse las de abajo, porque le digo, no, Fanny, no puedo, por favor, dile que si me puede recibir mañana, que con mucho gusto, que estoy en mi cama. Dice, ay, no, no, no. Bueno, ¿no querías hacer cine? No, pues sí, pero, pero yo no estoy en, en dos horas, me tengo que bañar. Y poner las pelucas, y todo lo que usábamos. Y me dice, bueno, pues, aquí está el teléfono, se llama José María Fernández Unzahín. Jamás me aprendí el Unzahín, de los nervios que tenía, ¿no? Señor Fernández, le dije. Y entonces, este, y mi mamá decía, ve, tienes que ir, tienes que ir. Bueno, sí, le voy a hablar. Ya le hablé, y, y le digo, rápidamente, le digo, señor, este, Fernández, habla a Jacqueline Andere, y me habló Fanny, que usted, que quede, verme, era un domingo, me acuerdo muy bien. Este, yo estaba muy solito, es lo que pasó. Y, este, y, pues, la verdad, yo no estoy a las seis. Y ya, conclusión de esto, que le digo, oiga, ya hace mucho frío, este, y me contesta, tengo chimenea. Ándale. Y digo, ya, ya no sabía yo qué decir. Le dije, bueno, pero a las seis no llego, llego seis y media. Está bien, seis y media. Bueno, ay, a bañarme, a vestirme, me temblaba acá, no me podía poner las pestañas, me puse nada más, dos peluquitas, y me un trajecito sastre, verde, ¿cómo me acuerdo del trajecito verde? Que estás ahora visto, linda, lindísima. Sí, pues, la juventud es la juventud. Y ya, me fui, y llegué a las seis y media en punto, iba yo a echar la mocha, pero con miedo, porque, pues, había nieve. Había nieve. No nos acostumbramos a manejar con nieve en la Ciudad de México. No, y menos, no, horrible. Bueno, ya llegué, y me habló una, me abrió, toqué, me abrió una muchacha, y, y sí, estaba junto a la chimenea, así muy, muy galán, muy galán, como diciendo, te dije que tenía chimenea, con su suéter de cuello alto, que le encantaban los de cuello alto. Y, este, y yo lo vi, y en el Buenas Tardes, yo creo que se me notó, que se me cayeron los bloomers. ¿Que te encantó el señor? Me fascinó. Era guapísimo, José María. Alto, alto, alto. Delgado. Delgado, delgado, delgado. Siempre fue delgado. Y, bueno, ahí, ahí, ya pasamos a sentarnos a su salita, a la sala. Había cosas para picar, y una botellita de vino. Y como él fue psicólogo, él estudió psicología, no la ejerció, pero estudió psicología, pues me psicologió toda la tarde, oye. Salí de ahí a las 12 de la noche, alguien me invitó a comer al otro día, a un restaurante, ya te lo dije en tu programa anterior, este, se llamaba Napoleón, que era muy, como diría, bueno. Fifi. Muy fifi. Y me invitó a comer, y, me iban a dar, un premio por el ángel exterminador, la de Buñuel, como revelación. Sí. Entonces, a mí se me ocurrió decirle, me van a dar, un premio de revelación, por, ¿te gustaría acompañarme? Ah, sí, cómo no. Y a los tres días, a los cuatro días de conocerlo, fue esto, tres días. Y ya, nos fuimos, y recibí mi premio, que fue, imagínate, dice, porque son, tú, son, momentos que marcan tu vida, de tal manera. Un minuto, cambian tu destino. Sí. Palomitas. Palomita, 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 la verdad. Y bueno, ya nos fuimos a cenar otra vez, a Napoleón, y, me empezamos a platicar, y bla, 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 ya teníamos tres veces de vernos. Y me dice, ¿tú te casarías conmigo? ¿Así? 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 Y le digo, sí. Sí. ¿Sí? Sí. No, yo ya tenía ganas de casarme. Y dije, total, si no funciona, pues me divorcio. ¿Cuál es el problema? Con el ejemplo de mamá. ¿No? Sí, si no funciona, pues me divorcio. ¿Qué edad tenías? Tenía como 28 años, y ya, este, yo dije, me voy a quedar solterona, o qué cosa, aquí, no, no, no. No, pero me gustó mucho, me gustó mucho él, me encantó, un hombre cultísimo. ¿Y a los cuántos días se casaron? Mira, íbamos a casarnos a los, ah, me dicen, todos nos casamos la semana que entra. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Digo yo, ¿tan pronto? Sí, pero no pudimos porque no teníamos, ni él tenía dinero para la cena, ni para los anillos, y iba a ser en mi casa. Ok. Este, entonces, íbamos a cobrar, él por su, yo por el mío, al, al principio de la siguiente semana. Ok. Entonces dijimos, entonces, esta semana, y lo hicimos, nos casamos, por lo civil, por supuesto, no por la... ¿Y a los 15 días de conocerse? A los 15 días, nos casamos. ¿Y cómo fue, unos 35 días de matrimonio, Jackie? Muy bellos, es, yo aquí diría, el... Minuto que cambió tu estima. El minuto que cambió mi vida, fue casarme con José María Fernández, José María Fernández, ¿por qué? Por muchísimas razones. Yo estaba ávida de... de... de alguien que me protegiera. Yo siempre le pedí a Dios, siempre se lo pedí. Ay, Diosito lindo, por favor, mándame un, un hombre, este, para... no sé, pero un hombre, que sea inteligente, que... que... todo lo que yo no aprendí, porque yo no, 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 ya a la prepa, ya no fui, fui, creo que un año, a la prepa, ya no, me salí ya, pura artisteada. Entonces, bueno, yo, yo, lo que yo le pedí a Dios, fue lo que me mandó. Pero yo antes, me iba a casar ya, con una personita, muy importante. ¿Político? No, de la televisión. Ok. Paco Malgesto. ¿Con Paco Malgesto? Paco Malgesto. Yo ya me iba a casar con él. Qué tipazo Malgesto, ¿no? Hombre. Dicen que era... Es un tipazo. No, 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 no me tocó verlo en activo, pero dicen que era el mejor host de la televisión, el mejor entrevistador de la televisión. Increíble. Era que era un hombre culto, un cuate preparado, un tipo inteligente. Muy inteligente. Y que venía, él le limpiaba, este, ¿cómo se llama? Tienen su nombre. Letrinas, en el centro. Él vivía por el centro. Y para comer, tenía que ir a limpiar letrinas. Ese señor, para mí era lo máximo de admiración. Por eso me iba a casar con él. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Malgesto? Como de novios, anduvimos como un año. Un año. Sí. Y luego me decía... Marco Antonio Muñiz, me decía... ¿Y por qué ya nos quitaste a Paco, eh? Porque ellos eran... Claro. Era un grupo. Era un clan, una banda de amigos, ¿no? Uy, eran tremenditos. Tremenditos. Era Marco Antonio, Malgesto, este, Marco. ¿El Loco podía estar ahí? No. Calderón, tampoco. No. No. Pero era un grupo heavy. Ok. Muy fuerte, muy fuerte. Y entonces me decían... Porque yo, yo estaba haciendo teatro clásico. Decía, te vas a casar con Malgesto. Como que no veían la vida de Malgesto. Claro. Con la vida mía, que estaba haciendo en ese tiempo la gatomaquia de Lope de Vega. Y él hacía el tenorio, ¿no? Y él hacía el tenorio cómico. Sí. Y bueno, pues me invitó a... Y narraba los toros. Y narraba los toros. Y hacía visitando a las estrellas. Visitando a las estrellas. Y bueno, pero... Pues así fue. Y tú... Y ir a decírselo cuando ya había pedida de mano mía, mi manita. ¿Le dijiste Malgesto? ¿Eh? ¿Le dijiste Malgesto que te ibas a casar con José María? ¿Y cómo reaccionó Paco? Gacho, feo. Lo herí, lo lastimé porque me quería muchísimo. Salíamos a cenar con sus hijos y todo. Y yo creo que hubiera sido buen matrimonio. Sí. Pero... Pero el otro para mí... No existe. ¿Eh? Lo que existió fue una vida conyugal padrísima. Sí. Sí. Y como resultado principal de esa unión, una mujer ahora madre que te ha hecho abuela, talentosísima y cariñosísima contigo, mi Shanti. Aquí le mando un beso. Gracias. ¿Cómo fue el nacimiento de Shantar? Híjole. Fue terrible. Fue terrible. Ay. Este... Mira, en ese momento no teníamos dinero. Vivíamos en una casa ahí en el Pedregal rarísima que me vendió este... Ay, ahorita te digo. Este... Pero no tenía más que una recámara. Ah, caray. Sí, sí. Por eso no la vendía nunca. Entonces, por eso nos la dieron en abonos y por eso es que teníamos esa casa que era un chorizo largo, largo, una cocina, una sala y arriba una recámara. Ok. Y era de Griselda Álvarez Ponce de León. O sea, muy... la primer gobernadora que hubo en México de Colima. Ok. Una... Le decían... Este... La... Ella era una gran poetisa. Este... Oye, aquí, pero ¿cómo fue el nacimiento de Michanti? Ay, mira, todo fue muy bien. Se me adelantó un mes y yo no tenía ni para comprar. Fue ocho mecina. Ocho mecina. Que si es siete mecina hay menos peligro. Pero si es ocho mecina, he oído eso, ¿eh? Es fatal. Entonces, este... Yo fui al doctor como cada lunes tenía que ir ahí en Álvaro Obregón, un doctor maravilloso que lo seguí viendo toda mi vida y a Chantal y todo. Este... Y me tocó la barriguilla y me dice tienes que sacar una radiografía. que no se sacaban radiografías. Para los reciclos, los embarazos no. No, no, para nada. Dice, está muy dura. agua amniótica. El líquido amniótico. ¿Cómo se llama? ¿Líquido amniótico? Líquido amniótico. Creo que he escuchado esa palabra. Sí, sí. Líquido amniótico. Se pasmó ahí, pero tiene que estar moviéndose. Entonces, al hacerse eso, apachurra al bebé. Apachurra al bebé. Entonces, dice, te vas a sacar una radiografía y te regresas y que me den los resultados por teléfono. Me fui, me la saqué, le dije, ay, mami, y si ya va a nacer. O si viene mal el bebé. O si viene, ay, no, horrible. Entonces, llego con el doctor. Esto eran las dos de la tarde y me dice, no, como la una, como la una, una y media. Ahí había, saliendito de ahí, justamente había un lugar donde venían puras cosas para bebé. Y le dije, mami, vamos a comprar lo esencial con la tarjeta, era la tarjeta, y le dije, a ver, quiero todo para el nacimiento de un bebé. Que, yo ni sabía que, nada. No, no había ultrasonido ni nada. no, no estaba pensado. Se va y se busca y ya. Pero, pues, yo no tenía quien me dijera nada de eso, ¿no? Y así fue. Sacamos todo con tarjeta y me fui a la casa y llego y le conté rápido a José María, le dije, algo está pasando, fui, compré esto y cuando iba yo, sopa de fideos. a tomar una sopita de fideos porque tenía un hambre de loca, este, ring el teléfono. La opero a las siete, no coma. En la torre. En la torre. Y te hicieron cesárea. Me hicieron cesárea, por supuesto. Me hicieron cesárea, ya pasó todo ese drama y este, y estaban haciendo unas composturas dormíamos en la sala. Ay, don Andrés, mi porre. Pero eso no fue lo trágico. Después, este, había un doctor muy famoso que vivía en el Pedregal y yo notaba, ah, y yo, una enfermera, me conseguí una enfermera, pero no sabía nada la desgraciada. No sabía nada. Entonces, a los bebitos cuando les dan cólicos, se les da cuatro gotitas de ventil. Cuatro. pero ella seguía y seguía y decía, pues vamos a darle otras cuatro. Y acabamos dándole como a veces veinte. Pues estaba drogada. Era como Santi, te dan cinco atibanes o cinco cosas para dormir. Pues la niña estaba, no comía, pues no comía porque estaba, no tenía fuerzas para comer. Ay, Dios mío, qué errores, ¿verdad? Ay. Cuando te tocan un mal. pero, y por eso son mocosos, es que están enfermos hasta los cinco años todo el tiempo, ¿no? ¿A poco no están enfermos todos los niños siempre? No. Y luego, cuando es el estómago, o es la garganta o si no. Ah, bueno, sí. No, con un hijo nunca acabas. Entonces le hablo al doctor este de ahí, este, el famoso, viene y este, y la toca y me dice, hay que llevarse al hospital inmediatamente. ¿Qué edad tiene en Chantal? Tendría dos meses, dos meses. este, un mes y medio, dos meses y no te imaginas lo que es ver a tu hija enchufada porque le hicieron, sacaron de acá atrás, le sacaron los estudios. Es horrible. Horrible. y nos dijeron, váyanse, no tiene caso que se queden, si amanece, amanece. Si no, así nos dijeron, no hay nada que hacer. Imagínate. ¿Qué hiciste, Jackie? Nada, yo me fui, me metí en un baño, mi mamá se fue a su recámara a llorar, que vivía con nosotros en ese momento y José María se metió al baño a llorar, pero no queríamos que vernos llorando juntos. Eso. Y nada, al otro día fui y encuentras, ah, hablé a las siete de la mañana, ¿vas a dormir? Creo que no. A las, ¿se amanece? Amanece. Entonces hablo a las siete de la mañana, estaba viva. Y corro y nos vamos, una bebita así, una cosita así, llena de, 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 de mangueras, tubos, De mangueras, de tubos, ay no, horrible, horrible. Esa, esa fue la historia de Charles. Pero después. Que estuvo como un mes ahí. Creció sana, fuerte. No, hombre. Y talentosa, y cariñosa, y techo abuela. Y es una gran hija. Yo lo sé, yo lo sé. Es una gran hija. Yo lo sé. Sí. Y quien es buena hija es buena madre. Gracias por estar aquí, Jacqueline. Gracias por, por abrir el corazón. Gracias por compartir momentos tan especiales, minutos que cambiaron tu destino. Y lo que nos falta. Estoy tentado cuando tengas tiempo hagamos una segunda parte de este programa. Sí. Porque falta toda la etapa de abuela. Dicen que se goza más a los chamacos ya cuando se desabuela, ¿no? Mira, sí, 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 porque ya no es tu responsabilidad. Exacto. Sí, pero no es cierto. Yo los quiero muchísimo. ¿Cuántos nietos tienes? Dos. Una niña, bueno, ya es casi una señorita, tiene 13, va a cumplir 14. Y el otro de 8. Es un bombón el escuincle. Este, y era el que ya no iban a ser. Porque, eh, Chantal perdió dos y, este, los hizo al tratamiento porque querían tener dos y gracias a Dios se dio con muchos trabajos. El que persevera alcanza y Dios siempre recompensa. Siempre recompensa. Siempre recompensa esas batallas y esas luchas por la maternidad y la mamá de este país también, la Virgen de Guadalupe. Así es. Verás, mi amor, por estar aquí. No, muchas gracias. Hasta siempre, señora. Muchos besos a tu público que es mucho. Gracias. Ella es doña Jacqueline Andere, yo agradecido. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, el Señor nos presta vida y usted, su amable presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Bravo. ¿Y con tu papá cómo era la relación? ¿Es verdad que peleaban mucho tu papá y tú? Mira, mi padre era alcohólico, la verdad, y mi madre, a través del tiempo, se puso neurótica. Tuve dos hermanos alcohólicos y yo, que también salí alcohólica. ¿Cuál fue la droga en la cual caíste? Ah, la coca. ¿Tomabas alcohol? Por supuesto. Y luego para bajarla te dabas un jalón, un perico. Entonces, Paco Miller no se quiso casar contigo. No, me dijo que yo, yo no me vuelvo a casar con ninguna mujer ni le vuelvo a poner el departamento ni le vuelvo a poner casa. O sea, nomás te puso a la chamaca, ¿o qué? Yo escuché y callé. Y cuando tuve la oportunidad de dejarlo, lo dejé. Ok, y Rubén Fuentes, ¿cuánto tiempo estuviste con él? Cerca de ocho años. ¿Y por qué no te embarazaste? Yo tuve dos embarazos extrauterinos en mi vida, uno de Paco y uno de Rubén. ¿Y por qué no funciona el matrimonio con el señor Rubén Fuentes? Discutíamos, nos golpeábamos, era una vida bastante violenta la que llevábamos. Festival de la OTI. Festival de la OTI. ¿Cuántas veces participaste? Cuando yo ocupé el segundo lugar y Felipe Gil ocupó el primer lugar, yo me enteré que Felipe Gil le tenían programada esa canción. ¿Y se olvidaste a quién, a Raúl Velasco? Claro. Entonces, ¿no se portó bien Raúl Velasco contigo? De un pase claro, ¿no? Lo que pasa es que Raúl me hizo muchas cosas. Siempre me mandaba, en sus festivales, me mandaba hasta el último. Raúl Velasco